Música Pensábamos que iba a quedar entre amigos, que iba a ser una pequeña broma, algo divertido para ver en casa ¿Repercusión? ¿Cómo iba a tener repercusión esa? ¡Ya no aguanto más! ¡Ya no aguanto más! ¡Necesito verlo por favor! Joder, cuando me llamó mamá me quedé acojonado ¡Una imagen pequeñita aunque sea! Solo quería que me pusiera un uniforme de cosillero negro, no sé por qué ¡O media! ¡O pinxel! Luego estuvo lo de Guillermo Tello y se mosqueó bastante porque decía que mi traje era de Robin Hood ¡Lo medio pinxel por favor! Un señor con asma que llamaba de parte de George Lucas, no sé qué coño quería ¡Ya no sé cómo decirlo y pedirlo! ¡Necesito verlo! Ya digo, a partir de ahí empezaron los problemas Como lo digo en griego ¡Sasparacadopoli! ¡Tos celos, cero no todos y veras! ¡Te mandejo alo! ¡Sasctolizo! ¡Sasctoledo! Tengo más o menos asumido que nuestra vida no va a volver a ser la misma Paul no puede salir a la calle sin que le ofrezcan Coca-Cola de vainilla Alfonso está recibiendo clases de dicción Se lo dan las academias gratis Marta sigue recibiendo llamadas del señor con asma No sé por qué la llama a ella Esta mañana he roto la ventana de mi habitación Y ya no aguanto más No me dejan verlo ¡No puedo verlo! Ya no puedo más así que... La refe quiere ascender a Javi Algo bueno tiene que tener el tema Yo lo que quiero dejar claro es que nunca, nunca pretendimos hacer daño a nadie No sabía que había la posibilidad de que ocurriera esto De que alguien se quiera tan afectado por... De que alguien se quiera tan afectado por... En fin... Espero que no nos te mande ¡Estoy hundido! Y lo peor es que... Hay una segunda temporada... Preparada para vosotros ¡Poco grau! ¡Poco grau! ¡Poco grau! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Por favor corte! ¡Ya no aguanto más! Pero vamos... Básicamente que eso... Hay segunda temporada de Tutorial... No tenemos ni esto... ¡Vamos a Margo! ¡Me quedo manchado! Se nos ha ido bastante más la hoy hasta... Se nos ha ido bastante, va... jajajaja ¡Cantarca! ¡Suscríbete! Oh